¡No puedo creerlo, Patricio! ¡Tienes bigote! ¿No te encanta jugar al submarino, Gary? ¡Ey! Y deben pelear contra los robots, pero también deben tratar de volver a la Tierra o los robots harán polvo sus huesos. Cuando los tres hombres del espacio pierden el futuro de su nave, se meten a un campo de asteroides que casi los convierte en polvo espacial. ¿Nuestros pases? Escucha, amiguito. No necesitamos ningún apestoso pase. Este es nuestro estanque. Tal vez no me escuchaste pie grande. ¡Ay, me retrato! ¡Es muy extraño! ¡Meo! ¡Meo! ¡No soy yo! ¡Es ese estúpido río! ¡Está vivo! Hija, el reino entero los escuchó. Después de todo es parte de su naturaleza ser un poco bruto. ¿Y qué es lo que esperabas, hija? Mira lo que te ha hecho. Querida, yo solo pienso en lo que es mejor para ti. Oye, no puedo irme ahora. Mira, es claro que tendré que acusar a alguien aquí hoy y... Lo entiendes, ¿verdad? ¿Me harás elegir? ¡No te atrevas! ¡Ajá! ¡Ajá, no! ¡Mi mejor amiga no haría eso! Una manera de duplicar su tiempo de respiración. ¡Así que debe poner atención! ¡Vaya! ¡Parece que ustedes dos van a pasar más tiempo juntos! ¡Eso será... interesante! Por mí está bien. Tengo tantas cuentas pendientes como tú, conejos malvados. La forma de descubrir el secreto es saber qué son estas cosas en verdad. Tal vez un número telefónico. Tal vez no. No es el número de una cuenta bancaria, pero podría ser algún tipo de clave. Estoy seguro que ya te lo había advertido, pero... No tienes remedio. Eres muy distraído. Apenas te diste cuenta. ¡Claro que soy yo, hijo! ¡Te equivocas! ¡No quiero perder nutrientes tan valiosos! ¿Qué? Finalmente lo obtuve. Un cuerpo con el cual pueda moverme. Ahora que poseo los fragmentos, ¡me he vuelto invencible! Escucha, he visto muchos huevos cocidos, pero tú te pasaste 20 minutos. Tienes que relajarte. Tenemos una regla para motivar. No digas que morirá alguien... Más bien medio doble... ...de... ...malo, brú. ¿Podrían callarse? Trato de estudiar para el increíblemente difícil examen estandarizado del viernes. Bien, hoy es el último día de clases. ¡Sí! ¿Sus calificaciones? Bien, eso no es justo para los demás, pero está bien. ¡Oh, voy a extrañarte! Empacaré tus zapatas de excursión y tus ojos furiosos, por si acaso. Y si te da hambre, frituras de queso y una llave. No sé para qué sea, pero por si acaso... ¡Yupi! ¡No tienes lengua! ¡Nunca más tendré que volver a oírte decir tonterías! ¡Nunca más! ¡Cállate de una vez! ¡Cielos, eres peor sin lengua! Les digo que esto solo puede pasarme a mí. ¡Ay, los gemelos Bobsy! No había visto ese libro desde que cursaba el tercer grado. Sí, qué bueno que la mandé a hacer. No podía tocar así con el huevo viejo. Todavía la siento rara. Y me la voy a quitar un rato para saborar la rica ensalada de papas de Ditz. Tendrás algo más que miedo si dejas caer el hipnotizador. Colóquenlo en lo alto de la torre. Quiero que sus rayos sean transmitidos por toda la ciudad. Estoy de acuerdo contigo por única vez. Y por ello, he dedicado tiempo y esfuerzo a poner fin al problema de los mutantes de una vez por todas. ¡Ey! Todos ustedes y todos. Los que están en el baño, vénganse que ya va a empezar que se vengan. ¡Pero cálenle! ¡Préndele a la tele y grábale que ya salí! ¡Avisan a Pancha! ¿Por qué solo te abrazo en mis sueños, Don? ¿Siempre estaré esclavizada a tus palabras? ¿Por qué debo adorarte y nunca, nunca decirlo? ¿Haces temblar mi ser? ¿Mis sentidos están locos? ¿Algún día le confesaré al mundo mi amor o mi nombre simplemente dejará de ser?